El área de En el día de hoy contamos con el convenio del consumo, el cual es una red de mercados dedicada a la canasta familiar con un cubrimiento solo en el área metropolitano. Tenemos una muy buena noticia para todos nuestros asociados, un beneficio muy especial que se trata de un bono de descuento de 20 mil pesos que el consumo le está dando a cada uno de ustedes por compras a partir de 100 mil pesos. ¿Qué es la cooperativa? ¿Qué es la cooperativa en Antioquia? 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 Llamen, utilicen nuestro chat center y también utilicen nuestra página web para realizar domicilios, pedidos de los productos básicos de mercado y por cada 100 mil pesos en compras recibirán un bono para realizar compras posteriores de 20 mil pesos. Eso quiere decir que entre más compren en consumo, más beneficios van a recibir. Por ejemplo, si compran 500 mil pesos, recibirán 5 bonos de 20 mil, o sea 100 mil pesos. La idea es que puedan utilizar esos bonos en una compra posterior durante el mes de septiembre. ¿Qué queremos hacer? Queremos que reciban esos beneficios, queremos que merquen en consumo y al momento de llegarles ese domicilio a la casa le van a llegar los bonos. Esos bonos son físicos, están válidos y los pueden presentar en su próxima compra, sea en el canal de domicilio o en cualquiera de nuestras 12 tiendas. En el área metropolitana ya tenemos 12 tiendas para servirles a ustedes y a todos los asociados de las cooperativas en Antioquia. Son más de 800 mil asociados que pueden visitarnos y queremos que los asociados de Cogranada durante el mes de septiembre tengan este beneficio especial. Queremos invitar a todos nuestros asociados a que realicen todas sus compras en la cooperativa Consumo y aprovechen de este súper beneficio. Así continuamos entregándole muchos más beneficios a todos nuestros asociados a la Recogranada. Recogranada